Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando que solo tú eras, toda la causa de mi sufrir Mi vida, ¿por qué te alejas? ¿por qué me dejas? Si sabes que en este mundo sin tu cariño no he de vivir Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tus días casi... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir Anoche estuve llorando, horas de enterar Pensando en ti, vida mía, el nuevo día me sorprendió Después me quedé dormido y en este sueño Ah... Logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y tu viento No... Como sufro en mi pecho, por Dios no hay derecho Que tú seas así... No... Ya no puedo aguantarme, si tú no regresas me voy a morir El lunes 15 de abril En el año del cincuenta y siete, murió el astro consentido en un terrible accidente. Ese pájaro de acero, envidioso y muy tirano, se llevó al que daba gloria a su pueblo mexicano. La noticia se extendió a las diez de la mañana. Fue para poner de luto a la patria mexicana. Ya se nos fue Pedro Infante, pero no de la memoria. Dios se lo quiso llevar para que canten la gloria. Fuiste noble y muy sencillo, sobre todo muy sincero. El cine perdió un artista, nunca lo podrá encontrar. Ya se fue el charro cantante, nadie lo podrá igualar. Fue grande en el extranjero y en México ya ni hablar. Supo conquistar cariño por su gran sinceridad. Estos versos son sencillos, nacidos del corazón. A Dios nuestro Pedro Infante, orgullo de la nación. Fue grande en el extranjero y en el extranjero y en el extranjero. Quisiera andar sobre de ella, pa' jugar a las canicas con toditas las estrellas. Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos. Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos. Aunque el amante que tienes me deshiciera balazos. Quisiera estar chiquitito para dormirme en tus brazos. Si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti. Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí. Que bonito lunar tienes en esa mejilla izquierda. Se me antoja pa' besarlo, puede ser que hasta lo muerdas. Te llevo en el pensamiento, tú serás mi consentida. Tiempo ya, una celestial bar mismo. He de seguirte los pasos aunque me cueste la vida. Si por tu amor yo he de morir, muero contento peleando por ti Tiempo después comprenderás que has de vivir tú llorando por mí Corazón, ya no llores por esa mujer que te hizo sufrir Que no ves, corazón, que esa ingrata mujer no te quiere a ti Si en un tiempo te quiso, olvide el pasado y empieza a vivir Que no ves que la ingrata al verte tomado se burla de ti Ahora debes tú mismo pedirle al destino que ya no te haga sufrir Que te abra un nuevo camino en la vida, que te haga feliz Y que nunca te ponga jamás en la vida, enfrente a esa mujer A quien tanto quisiste en la vida y siempre suspiras por volverla a ver Ahora debes tú mismo pedirle al destino que ya no te haga sufrir Que te abra un nuevo camino en la vida, que te haga feliz Que te abra un nuevo camino en la vida, que te haga feliz A quien tanto quisiste en la vida, que siempre suspiras por volverla a ver A quien tanto quisiste en la vida, que te haga feliz Los años pasan, se va la vida, de aquellos tiempos no volverán Y los amores que nos olvidan, son los recuerdos nos dejarán Voy por el mundo como averidas, mis pobres alas no vuelan ya Fue mi desgracia un mal cariño, que amor ingrato no he visto más Fue mi desgracia querernos tanto, porque sin ello no puedo estar Ay, 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 ay No me avergüenzo de andar llorando, tarde o temprano las de pagar Ya se borraron las ilusiones, que por montones forjaba yo Hoy solo quedan oscuridades, de aquella hoguera que me alumbró No quiero herirlo con mis palabras, pero es muy malo de corazón Quisiera odiarlo, pero no puedo, que Dios me libre de este dolor Fue mi desgracia querernos tanto, porque sin ello no puedo estar Ay, 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 ay Yo me avergüenzo de andar llorando, tarde o temprano las de pagar Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ser Valentín, que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sitiado en la hacienda de Holanda El coronel le decía cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que traen por la sierra Mariano Mejía El general le decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el motivo y la causa que juzgo Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres de los que inventaron la revolución Antes de subir al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, paraste en aquel por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue Valentín Casi casi me agarraste Casi casi te lo digo si no es por el casi 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 me caso contigo casi casi nos casamos Casi casi pero no es si no es por el casi casi Ya tuviera obligaciones es por eso que viva el casi El atendio más seguro si no hubiera casi casi El atendio más seguro si no hubiera casi 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 me convence Me tuviste entre mis manos si no es por el casi 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 me despido casi 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 me despido Casi casi pero vuelvo si no es por el casi casi El atendio más seguro si no es por el casi 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 que no es por el casi 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 El atendio más seguro si no hubiera casi 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 En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió Don María no perece en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas esas carreras del celo Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero El don Monico de Luna fue el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Gaby López decía muy masisto en sus razones Gaby López decía muy masisto en sus razones Yo también muero en las rayas no soy cría de corredones Gaby López Y si rompe le dijo déjala ya por la paz Gaby López le dijo déjala ya por la paz Gaby López le dijo déjala ya por la paz picando una cruz Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los tres que a ti termino su vida La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue tenía muy largo el cabello sus labios como un claver Tenía de ingrata la fama con lumbres siempre jugó por ser coqueta y liviana muy triste muerte encontró A la orilla de una presa a eso del anochecer cita de amores tenía con dos rancheros con tres And... Y... 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 El corazón palpitaba por tan bonita mujer En una noche de junio la gente ruidos oyó De dos que andaban nadando, después nada se escuchó Al otro día muy temprano, ahogado Abel se encontró Pero el cuerpo de Rosabra nunca en la orilla salió Nabor huyó a la montaña y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgados de un árbol que se secó Cantando está la luz de su ropa van a lavar Los toros bajan al agua, hay patos en el lugar En medio de aquella presa donde Rosabra se ahogó Entre las flores y el oro, un hirio blanco brotó Enamorado de ti, me enamoré locamente Lo he perdido todo, todo, lo hice por ti solamente Enamorado de ti, corresponde a este cariño Ya no me hagas más sufrir, he llorado como un niño Si correspondes mi amor, seré feliz para siempre Te doy todo mi querer, que es para ti solamente Y ya casados mi amor, más juntitos para siempre Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de ti solamente Juntos delante de Dios, yo soy de mi vida Siempre rondaba a las viudas y a las mujeres casadas, como tenía dinerito, calléan las interesadas. El día que lo mataron estaba abajo de un puente, como no tenía cabello brillaba mucho su frente, andaba en luchas de hacerse de la mujer de un teniente. Tres hombres muy ofendidos, cada quien llevaba un palo. Lo siguieron por el río hasta lograr alcanzarlo, le dieron en la pelona, pobre pelón lo mataron. Señores, este corrido ya terminé de cantarlo. Tres hombres en la prisión y está un teniente apenado, y el pobre de Cocolizo ya se encuentra sepultado. Te tengo roto el corazón, un puñalito en el pecho. Por Dios no tienes el derecho de jugar con mi pasión. Yo te quiero mucho, mucho, y tú me estás engañando. Por tu culpa estoy llorando de la desesperación. Eres, 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 eres un puñalito que ha clavado mi pecho. Eres, eres, eres un puñalito que sangra mi corazón. Voy gritando que te quiero, pero el viento me responde. Que me olvide de tu nombre, porque me vas a matar. Voy gritando que te quiero, pero el viento me responde. Que me olvide de tu nombre, que me olvide de tu nombre, porque me vas a matar. Eres, 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 eres un puñalito que ha clavado mi pecho. Eres, eres, eres un puñalito que ha clavado mi pecho. Eres, 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 eres un puñalito que sangra mi corazón. Eres, eres, eres un puñalito que ha clavado mi pecho. Eres, eres, eres un puñalito que sangra mi corazón. Eres, eres, eres un puñalito que sangra mi pecho. Dios, vida mía, me vengo a despedir. Sé bien que tu pecho no suspira por mí. Adiós ilusiones, ya no volveré a amar. Y sin tu amor bien mío, la flor de mi vida se va a marchitar. Ay, cómo duele el alma con la ausencia de un cariño. Los astros nos inclinan y los pájaros no trilan. Adiós, vida mía, me vengo a despedir. Con un adiós que nace del fondo de un alma que muere por ti. No vengas con cuentas cortas, porque dos y dos son cuatro. Si quieres coger la calle, podemos romper el trato. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Eres como el sempazuchil, aroma, no más de noche. En el día esta noche, ¿por qué te gusta el mitote? Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Si piensas abandonarme. Si piensas abandonarme, no tienes por qué esperar. Si ya tienes quien te quiera, a mí no me ha de faltar. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. No vengas con cuentas cortas, porque dos y dos son cuatro. Si quieres coger la calle, podemos romper el trato. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. aquí se quebra una taza y cada quien pa' su casa. Y la taza y cada quien pa' su casa. Yo soy una chancla vieja que me arrojaste a la calle. Y la taza y cada quien pa' su casa, yo soy una chancla vieja que me arrojaste a la calle. Envergüenza, vicioso, vago y cobarde voy a llamar al que quiero pa' que la boca te calle. Cuando tú eras chancla nueva desde muy lejos brillabas. Se te cayó todo el brillo y atraes las suelas cuarteadas, tú ya no aguantas el trato en carreteras pesadas. Dices que tú me estrenaste, te pasas de presumido. Chanclas como yo, de piñas jamás tú las has tenido. No te gusta andar de chismoso porque eres un mantenido. Y el que no te ha conocido, que eres zapatilla fina. Pero con tu rechinido luego, luego se adivina el maltrato que has tenido por andar de libertina. Me llenaste de calumnias, voy a decirte algo bueno. Vete a cortarte las uñas, ya no es caro, es el terreno. Ya tienes buenas pesuñas, lo que te falta es un freno. He venido a cantarte cantando te digo Palabras bonitas, palabras sinceras, palabras de amor. Las caricias benditas y dulces de tu alma. Las que a mí me enseñaron a querer con fervor. Aunque pasen los días, los meses, los años. El amor más querido, el más consentido, no más tú serás. Nuestras almas se unieron como un alma sola. Y nos vamos queriendo, cada día más y más. Nuestro amor es muy grande, muy grande y profundo. Música Quien puede apartarnos nuestros corazones, se saben amar. Música Si el destino algún día llega a separarnos. Música Por mi madre te juro, que no te voy a olvidar. Música Aunque pasen los días, los meses, los años. Música El amor más querido, el más consentido, no más tú serás. Música Nuestras almas se unieron como un alma sola. Música Y nos vamos queriendo, cada día más y más. Música Yo vivía feliz y contento, no sabía de penas ni llanto. Pero luego llegó el desencanto, ya sufrir, ya sufrir corazón. Música Yo no sabía, lo que sufre uno en la vida, que si se tiene en el alma una herida. El corazón, no sabe de razón. Corazón, lloro, ya no sufras más por su amor. Corazón, ya no llores, no seas llorón. Música Ahora sé que hay penas que acaban, por roerle a uno el alma. Que le matan, le roban la calma, ya sufrir, ya sufrir corazón. Y lo que siento, que razones salen sobrando, los argumentos se van acabando. Y el corazón, no sabe de razón. Corazón, lloro, ya no sufras más por su amor. Corazón, ya no llores, no seas llorón. Yo quisiera tener la paciencia, pa' poder resistir el tormento. Y mi Dios que me tenga clemencia, y no sienta lo que hoy les cuento. Y que muy pronto, un cariño de nuevo consiga, para tomarle sabor a la vida. Y mi corazón, deje de ser llorón. Corazón, ya no sufras más por su amor. Corazón, ya no llores, no seas llorón. Corazón, ya no llores, no seas llorón. Si de veras me quisiste en verdad, a mi tumba irás un día a rezar. Recordando las promesas de amor Sé que vas a llorar Yo te juro que fue puro mi amor Que aún de muerto todavía te amaré Fuiste toda la ilusión de mi ser Que yo siempre adoré Cuando vayas a mi tumba mujer Llorarás con amargura y dolor Recordando aquellas noches de amor Que pasamos los dos Nunca olvides que juramos tú y yo Adorarnos con ardiente pasión Con besitos y promesas de amor Entregué el corazón Cuando vayas a mi tumba mujer A llorar tu desventura de amor Aún de muerto yo estaré junto a ti Va a calmar tu dolor No te vayas, así damos poco de ti Te lo estoy suplicando Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te pienso querer más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Como debes amar cuando todo se olvida Esta noche de amor Yo seré para ti Yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí lo que nunca he encontrado No te vayas, así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando Esta noche de amor Yo seré para ti lo que tanto has soñado Esta noche de amor Tú serás para mí lo que nunca he encontrado No te vayas, así dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual no se puede acabar Si lo dejas llorando No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti No te vayas, así dame un poco de ti Azul es el cielo, blancas son las nubes Pero todo es negro en mi corazón Las aves no saben que existe en el mundo La fatal palabra llamada traición Dichosas las aves que jamás derraman Lágrimas amargas como lo hago yo Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto Esas aves vuelan muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto Esas aves vuelan muy cerca de Dios Mientras yo me arrastro, hebreo por el llanto Esas aves vuelan muy cerca de Dios Tú tienes dos caras, dos rostros distintos Según la ocasión Me finges cariño, me ofreces tus besos, también tu calor Tu amor es malvado, es interesado, no te importo yo Parece mentira, no puedo creerlo, pero es la verdad Tú tienes dos caras, pues sé que me engañas sin tener razón No sabes quererme, no sabes amarme, no tienes perdón Maldigo la hora de haberte encontrado Pues tienes dos caras, dos caras distintas según la ocasión Tú tienes dos caras, dos rostros distintos Me finges cariño, me ofreces tus besos, también tu calor Tu amor es malvado, es interesado, no te importo yo Parece mentira, no puedo creerlo, pero es la verdad Tú tienes dos caras, pues sé que me engañas sin tener razón No sabes quererme, no sabes quererme, no sabes amarme, no tienes perdón Maldigo la hora de haberte encontrado Pues tienes dos caras, dos caras distintas según la ocasión Máquina 501 La que corría por sonora, por eso los garroteros El que nos suspira y llora Dentro de pocos momentos Padre tengo que partir del tren, se escuche el silbato Ya tengo mi porvenir Cuando llego a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro de dinamita ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús vámonos sabiendo Mira que el carro de atrás Ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Antes de llegar al seis Allí terminó su vida Aquella mujer Aquella mujer Aquella fue mi delirio Aquella ingrata mujer Fue mi martirio Aquella mujer Aquella mujer La quise con toda mi alma Y fue por ella Y fue por ella Perdí la calma Pero la ingrata Y malgrata y malgrada Y agradecida Se fue y me dejó Se fue y me dejó Buscando riquezas Buscando placeres Que tanto anedó Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer Aquella fue mi delirio Aquella ingrata mujer Fue mi martirio Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer Aquella mujer La quise con toda mi alma Y fue por ella Porque Perdí la calma Pero la ingrata Y malgrada Y malgrada Se fue y me dejó Se fue y me dejó Buscando riquezas Buscando placeres Que tanto anedó Buscando placeres Buscando placeres Aquí me tienes como tú querías, llorando de tristeza y de dolor. ¿A qué le tiro si el blanco fue mi suerte, si el golpe fue de muerte a mi pobre corazón? No tengo agravios ni rencor contigo. Jugamos limpios y me tocó perder. Quiero que olvides toditas estas cosas, si algún día te limosna me vuelves a querer. Yo te quise mucho, mucho con toda mi ilusión, sin embargo me has dejado la más negra decisión. Ya luego dicen que las mujeres no tenemos la razón, nomás dile lo que has hecho con mi pobre corazón. ¡No llores, morena! No tuve tiempo de robarte el alma, en cambio me robaste el corazón. Te llevas todo, yo no me llevo nada, ya fue mi cruel destino sufrir por un amor. Ya me despido como tú querías, sufriendo los desprecios de tu amor. Te doy la espalda por no ver que te alejas, porque no siento fuerza para decirte adiós. Cansado de escucharte que vas a abandonarme, que ya no le hayas chiste vivir nomás pa' mí. Que aquí nada te cuesta de tu lista borrarme, que nada te interesa la dicha que te di. Por mí no te preocupes, que a fuerza no te tengo, puedes vivir tu vida como tú creas mejor. A mí me da lo mismo cuando tú vas yo vengo, y no creas que me asustas quitándome tu amor. ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios. A ti se te afigura que lo que brilla es oro, y que a ti donde quiera te tienen que adorar. Tú sola te engañaste que vales un tesoro, pero a no como quiera la vuelves a pegar. Ya ves que yo te quise cuando tú fuiste buena, cuando eras inocente y vivías nomás pa' mí. Pero ya que pretendes si hay hierba que envenena, por mí no te preocupes, yo lo siento por ti. ¿Dónde vas que mal valga tu amor? ¿Dónde vas que mal valgan tus besos? Donde quiera tendrás el dolor, donde quiera verás los desprecios. Después de mucho tiempo en que el destino, amargos desengaños me dejó, vuelvo a sentir que el fuego de tu cariño, brota de las cenizas del corazón. de tanto que te quiero estoy sufriendo, es una de las leyes del querer. esto de amar es solo morir viviendo, y todo el que adora tiene que padecer. después de mucho tiempo en que el destino, amargos desengaños me dejó, amargos desengaños me dejó, vuelvo a sentir que el fuego de tu cariño, que el fuego de tu cariño, brota de las cenizas del corazón. De tanto que te quiero estoy sufriendo Es una de las leyes del querer Esto de amar es solo morir viviendo Y todo el que adora tiene que padecer Los ojitos que tú tienes No los vendo a ningún precio Desde que los conocí No tengo ningún desprecio Esos ojitos tan verdes Son esmeraldas sin precio Toditos los de tu barrio A mí no me pueden ver Porque me tienen envidia De que seas tú mi querer Voy a darles mi palabra Que vas a ser mi mujer Anillo de compromiso Ya tenemos preparado Traje de novia y corona Voy a llevarte a mi lado También tengo mi casita Ya todo tengo arreglado Yo sé bien que tú me quieres Porque me lo has demostrado Solamente con la muerte Me apartaran de tu lado No me importan amenazas También ando preparado Anillo de compromiso Anillo de compromiso Ya tenemos preparado Traje de novia y corona Voy a llevarte a mi lado También tengo mi casita Ya todo tengo arreglado Magdalena es mi nombre Soy bonita y morena Mi tragedia fue un hombre Que burló con promesas La virtud de mi amor Me besó con locura Yo le di mi ternura Y al besarme en la boca Me dejó el alma rota Me partió el corazón Nunca creí y merecer Tanto dolor que hay en mí Solo me queda fingir ¿Qué voy a hacer? Como soy magdalena Solo imploro perdón La crueldad de la vida La crueldad de la vida Me volvió con mentiras Pecadora de amor La crueldad de la vida Me volvió con mentiras Nunca creí merecer tanto dolor que hay en mí Solo me queda fingir que voy a ser Como soy Magdalena, solo imploro perdón La crueldad de la vida me volvió con mentiras pecadora de amor Me fuiste bien de mi vida para no volver jamás Me dejaste el alma herida sin podérmela curar Ahora muy triste me encuentro contemplando el alta mar Pero no encuentro consuelo, me dan ganas de llorar Porque sin ti mi amor, mi vida no vale nada Te fuiste y yo estoy con mi alma muy destrozada Si algún día tú me recuerdas, piensa que yo a ti también Te estaré esperando siempre, pa' entregarte mi querer Porque sin ti mi amor, mi vida no vale nada Te fuiste y yo estoy con mi alma muy destrozada Si supieras lo que siento, me darías tu corazón Para estrecharlo yo en mis brazos y matar esta pasión Te fuiste y yo en mis brazos y matar esta pasión De mi vida por fin te has apartado Lo que quiere decir que me has dejado Ya no siento las cadenas de tu amor Y otro mundo para mí ha despertado Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente Siempre estuve pendiente de tu aliento Queriendo adivinar tu pensamiento Y robarme el perfume de tu aliento Y robarme el perfume de tus besos Siguiendo ciegamente tus encantos Ahora soy feliz y tengo gusto Puedo cantar y reír alegremente Estoy en condiciones de embriagarme Y hasta voy a enamorarme nuevamente Ya tengo aquí un papel Para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección Que quieres alma mía Que te escriba Un corazón que tú Vilmente lo has matado Que quieres desdichado Que te diga Un pobre ser que ya Dejaste abandonado Tres líneas Tres líneas Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas caminando Por el mundo Y no hay Y no hay Es otro amor Como mi amor Tres líneas Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas caminando Por el mundo Y no hay Es otro amor Como mi amor Una pa', una paloma al volar Su dorado, su dorado pico Abría todo Todos dicen que me hablaba Pero yo Pero yo no le entendía Vuela, vuela Palomita Vuela, vuela Al palomar No te vayas tan solita Palomita Que te quiero Acompañar Acompañar Bailen va, bailen bailen Palomita Palomita Si no de Y no dejen de bailar Aunque esté Aunque esté el palomo Triste bailando Bailando Se va a alegrar Vuela, vuela Palomita Vuela, vuela Al palomar No te vayas tan solita Palomita Que te quiero Acompañar Si me das Si me das Esa boquita Yo me voy Yo me voy a desmayar Tú no sabes Tú no sabes Palomita Loboni Lo bonito Que es amar Vuela, vuela Palomita Vuela, vuela Al palomar No te vayas tan solita Palomita Que te quiero Acompañar Audio Jungle 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 ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¿Por qué yo llamo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!